Aguanta que vas a Youtube, Beleta Ahí está, subiéndose en la palmera A ver si se aprecia, a ver si se aprecia Atentos, atentos a la altura a la que está nuestro colega el Beleta A unos 3 metros y pico, se empieza a cagar Empieza a cagarse, se está cagando El chiqui chiqui se baila Venga, un aplauso Acá de la intimidad Otra, otra Otra palmera Venga, Beleta, ve a otra Vamos, Beleta Siempre tienes mierda Oye, Beleta, que sepas que ha sido un maricón Has cogido la más pequeña de todas Y has cogido la más pequeña Ahí está, estoy haciendo la maricona ¡Venga, Beleta! ¡Sube, sube! ¡Gol!